Hoy me invadí un veneno, piso hogar en mis perros, la adversidad se posa sobre mí, estoy cubierto de bosques, las hondas del jabón me inquietan, se agota el tiempo, empieza la batidora. Un oscuro en el cielo de captura, el miedo de su vida se convirtió en la cordura, mis latidos adecidas luz, caigo entre meses, soy excremento, soy descomposición, no sea una muerte que causa dolor, se aleja la vida. Ciento frío se pareció, fui bocaso, me convertí en mal, en reprobadas adversiones, sometidos por deparidos, al destierro de los peligros, aislados en la cárcel de la depresión, descuartizados, ya sin ser, en los ruidos de la existencia, no hay un brillante facto, sin destinos de energía, huyen en el salvaje, huyen en señas, essentially, en los entraños, que ahogan las aguas y de las precios de Instagram, Me hicieron finir con una mensaje de la sierra. Susurros a la muerte, preparas para nada, visiones desganadas, cubiertas de escenitizas, desde el oro y la sangre. El sepulcro de los dioses, oscuro renacer, en las sombras de la muerte, el cantor de los sueños, el cantor de los sueños, el frío de la hora. El sepulcro de los dioses, oscuro renacer, en las sombras de la muerte. El sepulcro de los dioses, oscuro renacer, en las sombras de la muerte. El sepulcro de los dioses, oscuro renacer, en las sombras de la muerte. El sepulcro de los dioses, oscuro renacer, en las sombras de la muerte. El sepulcro de los dioses, oscuro renacer, en las sombras de la muerte. El sepulcro de los dioses, oscuro renacer, en las sombras de la muerte. El sepulcro de los dioses, oscuro renacer, en las sombras de la muerte. El sepulcro de los dioses, oscuro renacer, en las sombras de la muerte. El sepulcro de los dioses, oscuro renacer, en las sombras de la muerte. El sepulcro de los dioses, oscuro renacer, en las sombras de la muerte. El sepulcro de los dioses, oscuro renacer, en las sombras de la muerte. El sepulcro de los dioses, oscuro renacer, en las sombras de la muerte. El sepulcro de los dioses, oscuro renacer, en las sombras de la muerte. El sepulcro de los dioses, oscuro renacer, en las sombras de la muerte. Los dioses, oscuro renacer, en las sombras de la muerte. El sepulcro de los dioses, oscuro renacer, en las sombras de la muerte. El sepulcro de los dioses, oscuro renacer, en las sombras de la muerte. El sepulcro de los dioses, oscuro renacer, en las sombras de la muerte. ¡Suscríbete al canal! 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 El calor de la locura me liberó en el vacío. El calor de la locura me liberó en el vacío. El calor de la locura me liberó en el vacío. El calor de la locura me liberó en el vacío. El calor de la locura me liberó en el vacío. El calor de la locura me liberó en el vacío. El calor de la locura me liberó en el vacío. El calor de la locura me liberó en el vacío. El calor de la locura me liberó en el vacío. El calor de la locura me liberó en el vacío. El calor de la locura me liberó en el vacío. El calor de la locura me liberó en el vacío. El calor de la locura me liberó en el vacío. El calor de la locura me liberó en el vacío. El calor de la locura me liberó en el vacío. El calor de la locura me liberó en el vacío. El calor de la locura me liberó en el vacío. El calor de la locura me liberó en el vacío. ¡Suscríbete al canal! 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 Abriendo en los valles, sobre niños muertos, ahí está mi ser, sobre un fiente muerto ¡Bajo él! ¡Suscríbete al canal! ¡Bajo él! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!